Este es Jimmy Gibbs Jr., el mejor driver de la vez que se despliegue a su espalda. ¡No! ¡Esta misión, no! Este es el mejor recurso natural de América. Si las leyes de la naturaleza lo permitieran, yo sería mejor a ese hombre. Esta misión es una locuerta. Espérate, espérate, no lo tire, no lo tire. Ey, bebecita. Usted no la quieren a ella, por eso es que no lo sé. ¿Pues si me tenia que giliar yo? ¿Uuuh? Usted no quiere más. Lo he hecho la llevaje guinda del corazón. ¿Echo que qué? A los baños primero porque fue. ¿Para qué es el Vertical Sync? La verdad que no sé. La putizalio. Quítalo. ¿Viste a esa gente que salió de espaldas tuyas, papá? Yo no sé cómo, de dónde diablos, no sé. Bueno muchachos, prepárense para morir como 500 veces. ¿Tú dices? Ejé. Nos metemos en este cuarto o cualquier cosa, ya lo saben. Sí. Me voy a meter en el show point en la. Ay, bendito. Me voy a meter en un cuarto desde que veo a mucha gente. No sé. Ya te vas al ascensor. Ya te vas al ascensor. Mira, deja estar disparando, bella. ¿Quién tiene una idea? Ahora es el tiempo. Es el cajo. Mira, el gas está ahí arriba. Espérate. Ahí otra vez. No hay otra vez. No hay otra vez. No hay otra vez. Baby, eso suena como un plan. Ahora recuerda. Ellos no llenan estas tachas de car show, así que no tenemos que encontrar algo. Si estas puertas abren, se preparan para correr. Esto no está fácil. Vamos. Yo voy a coger esta. Hay que llevarlo para allá, eh. Si, a llenarlo. Si, a llenarlo. Si, a llenarlo. No lo podemos coger todos a la misma vez. Me están atrando, amigo. Puti, cógelos tú. Mira, me están piniendo, amigo. Ya, sí, pero necesito que me persigan entonces. Mira, mátalo. Cógete ese, puti. Viene el horn. Se activó los anormales. Los anormales me están dando a puño. Las engeme atrás. Ya que hay mecky. Me voy a curar, amigos. Tienen atrás, tienen atrás, tienen atrás. ¡No, no, no! Ya que hayamos. No, no, no. Mundo. 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 Liru, 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 liru. En esta puerta hay algo grande Porque si no me cae encima Cuando menos te lo pere Estamos atrás tuyo Eja, brincando por la escalera Tú dices Gracias May, se echaba a cocher En amor de Puti Puti tiene un charger Atrás, canto de locotrón No Viene el tanque Ay, me cojo, me cojo, me cojo Me cojo, me cojo, me cojo Me cojo, me cojo, me cojo No, pero no me maten Ay, me pinaron, me pinaron Bro, hola Bro, hola ¿Quién tiró el fuego para acá? No, 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 me pinaron No, nadie tenía fuego Eso fue el tanque gas que se te soltó, me mató la voy a subir yo a ti mira como te doy un masajito en la espaldita yo no se vamos vamos muevan 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 paventa esta bien ya lo dijiste cuantas veces podemos escuchar el mismo diálogo yo te cojo los tejidos primero el último piso subimos de arriba a arriba si me cago en el chavo espérate 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 dale booty espérate que se muere la pendanga booty el amor de tu vida se esta muriendo esta loca ponte tu baja es que se muñeco la jala espalda a ustedes el chico el chico si pero quien va a disparar si pero si le metes un tiro se prende porque eso fue lo que pasa ahorita porque eso fue lo que pasa ahorita porque eso fue lo que pasa ahorita salamadre vamos a matar vamos a matar el tanque primero ¿dónde viene ese bobo tranqui? maldita sea se jodio Lucy te tengo te tengo te tengo yo puedo cogerla aca arriba y tirarla desde aca arriba aca abajo y explota no explota no explota eso es lo duro el tanque viene de frente de mi hijo pero yo estoy seguro yo estoy duro yo estoy duro aca arriba me tira y me mate mmm lo tengo yo le estoy dando me va a pillar xD ¡Mera! ¡Mera! ¡Me voy a morir bien muerto! ¡Me voy a morir! Se murió el pana. Loco, meter el tanque ese, bobo tronqui. No te le pegues. Yo me le pego, si yo soy loco. ¿Qué? ¿Loco te estás comiendo todo eso? ¡Ay! Rochelle, Rochelle, baja. ¿Por qué yo voy a bajar? ¡No! ¡Loco! ¡Del tanque lo voy a matar yo solo! ¡Toma! ¡Esto tiene ya ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Por poco la madre! ¡Tú me siguen al tanque acá! ¡Ya la madre! ¡El boom! ¡El explotó! ¡El boom! ¡El tanque! ¡Esta detrás de Hochelle! ¡Adiós! la madre tuya cabrón dile como cojo el can salta el medio mera saca malo del frente me voy a amar el me mata demonios señorito coche el no te muera se acabo lo que se daba este es el top de nosotros necesitamos la verdadera estrategia youtube chica tenemos que irnos todos juntos como dice que alucinó está ahí vamos a ver vamos a coger la escala no se preocupa porque ya eso ya pfff 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 Vamos a reunirlas todas Vamos a reunirlas todas No, vamos a echarle todavía Vamos a ponerlas aquí Como yo la suelto Triángulo No le dispare No la pe... Ay, Dios mío Pero pégala como yo la pegué Mira aquí, al lado del carro Sáquite Eso sí, ché Es un burst Mira, froggy, froggy Mátala, que me jala la vaina Sí, que me va a jalar la... La carota, por desgracia Loco Loco Me cago en la foto Toroca La estoy tirando hasta arriba Sí, sí, la estoy recogiendo Y poniéndosela ya normal Póngmela, póngmela Ay, mi madre ¿No la podemos poner de dos en dos? Pero a ti no me dejó Espérate, espérate Que limpiar es Sí, hay que limpiar Voy a tratar de poner una Estoy poniéndola, póngela Aquí, Norman Aquí, Norman Mi cabeza Cúbreme, bro Eh, no puedo ahora mismo Voy a coger esta Alejado También la puedes tirar del coto La puedes poner En el tanque Él viene de arriba Mierda, eh Ya está abajo, eh Eso tiene I.I., eso tiene tracking Cuidado Me detengo el agro yo Se murió Duro Póngela, espérate Espérate, espérate Mira que viene que hay como tres canes Vamos a pasarlos para acá Al triángulo dijiste que los tiró Sí Lo pego un poquito más al cajo Uy Por ahí viene el horde Lo puse ahí Hay un jockey Coge lo que va sin jockey Fallé todos los tiros, gang Acostumbrarme a dar melee No sé Mierda, ayúdame Buena, hoxel Tenéis más hijos, hoxel Proyectadura, cabrón Te estoy diciendo las bebas Mierda No me le van a dar a roxel No me le van a dar A coger a mo Al cuadra Al círculo Tengo hacia el cuadrado ¿Dónde están las otras? Vamos a cargar Míralas allá arriba Allá arriba, pero no sé cómo lleva allá Va a subir Los pies ponían, los pies ponían Dayflip, dayflip Como día antes llegamos allá arriba Te jodió, mira Sálvala, sálvala Estoy salvándome yo Echa de bola Marta nos mandamos Nos separamos, no Voy pa' abajo Como yo brinco Me partió un tobillo El jockey El jockey, el jockey Me piñó No será por el ascensor Ea, el tipo El malote El duro Aquí Nooo Y ese padón de mí Se murió Froggy, froggy Ah, no, esta no es froggy Me estoy curando, me estoy curando Me estoy curando, me estoy curando ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojale esta? Arrochela, arrochela Cojo un medkit este Lucy El que queda, tómate ¿Dónde tú estás? Acá Tengo que por aquí No es que se sube yo creo O si Tengo que cruzar pa' allá Ok, cruzo por aquí Pa' acá, pa' acá Baja pa' allá abajo Y cruza Ya, ya, ya Ya, ya, ya Las tengo Las voy a tirar Tírala ¿Cómo las tiro lejos? Tienes que pegarte bien Yo me pegaba y las tiraba Espérate que viene el zombie pa' acá Yo voy pa' allá, yo voy pa' allá Cojo un PLC Cristal Sí Pa' baja Vete y búscala tú Pa' que la tire Pasa a la otra Espérate que va un zombie La pasé Me partí una pierna Me partí la otra Yo no me voy a tirar yo el modelo Ya, los papis Te escucho el peso Te escucho el crán Como activo Estrategia, maldita sea El Charger El Charger Get a board Espérate, espérate Sí Estoy coño por acá arriba Me van a matar Cabrón salte del Charger El LS Que te hace coño montado Si no está montado cerca No está montado cerca Get to the choppa No fui No fui Guaya y goma Guaya y goma Me dieron un chisme en un lock Price shopper Maladita Ya, me damos el primer chapter Ah ¿Cuál chapter? Ayúdú papi Una hora y ocho minutos Defilibréctorius Molotov Molotov gang Sí, gang Space barbo To skip Ya, los te matarán un montón de Special infected Ya, ahora yo nunca le disparo a ustedes Noo, nada más que 69 veces Noo, nada más que 69 veces Noo, nada más que 69 veces